Estamos en Salto Materiales, que bueno, este año 2020 cumplen 40 años. Matías, me vas a contar, bueno, en principio, cómo se sienten de que ya hayan llegado 40 años de este negocio, que no es poco. Bueno, buen día. Sí, estamos cumpliendo 40 años. Es un negocio familiar que lo iniciaron mi papá con mi abuelo. Después mi abuelo fue dejando la actividad y se incorporó mi mamá. Y bueno, ahora estamos arrancando nosotros, que somos la segunda generación de la familia. Que bueno, justo Aníbal y Albita no están para poder hablar ellos, que son siempre los que hablan y nos toca a nosotros. Pero estamos muy contentos y esperamos poder seguir mucho tiempo más con el negocio. Matías, además de eso, contame un poco, cortito, lo que te acuerdes de los inicios. Porque seguramente, si bien ustedes eran muy chicos, tal vez te acordás de los inicios de lo que es este comercio hoy. Sí, o sea, yo me recuerdo de charlas que hemos tenido familiar, digamos, que el negocio arrancó en un salón en la calle Castelli, ubicado entre Belgrano y Piedras, donde ahí estuvieron alrededor de dos años, tres años. Y después ya pudieron mudarse a este lugar, que era un galpón propio, que de a poco se fue haciendo una parte del salón. Y después se hizo toda esta parte nueva del salón, de lo que es ahora. Y bueno, estamos con el salón, que lo hemos renovado el año pasado. Se hizo la última renovación del salón, que bueno, ya hacía unos cuantos años que no se remodelaba y se decidió hacerlo. Y ha quedado muy lindo y se muestran prácticamente todos los productos que nosotros comercializamos. Además de eso, quisiera que me cuentes un poco cómo fue este cambio, ¿no? Digo, porque ¿cuántos años hace que existe la pinturería? Convengamos que es todo un salón moderno, renovado, que ofrece también otra opción. Sí, la pinturería está en el 2000 más o menos, se agregó la parte de pinturería, esta es parte del sector del negocio. Y ahora, bueno, después la fuimos renovando y ahora, bueno, con la última remodelación en el 2018, quedó como está ahora. Siempre quisimos agregar un rubro más al comercio, es como para darle más productos al cliente, más tratar de extender todo para que ellos puedan encontrar acá todo lo que necesitan para su casa. Y bueno, ahí siempre estamos agregando más. Ahora, en el último año se agregó construcción en seco, los termos solares, la calefacción por radiadores, por calderas. Bueno, siempre estamos con algo más. La pinturería en realidad la maneja él y es el que más sabe y la vivió desde siempre, digamos. Bueno, además de eso podemos decir que en cuanto a puntos comerciales, digo, han sufrido muchos cambios justamente por la economía que ha atravesado el país. ¿Cómo enfrentan eso? Sí, son cosas que te tenés que ir moviendo y acostumbrándote y tratar de ubicarte en el mejor lugar a medida que van pasando las cosas. No hay un librito como para ir llevando el negocio adelante, pero bueno, en la familia tratamos de hablar y consensuar y ver qué es lo mejor que se puede hacer. Podemos tener errores, lógicamente, porque el que hace siempre tiene la opción a equivocarse. Pero dentro de todo vamos tratando de acertar lo mejor posible todo lo que se puede. ¡Gracias!